bienvenidos al congreso internacional de neurociencias se autoriza que este vídeo puede ser utilizado para grabación de contenido audiovisual y que no hay conflicto de intereses el objeto de la investigación realizada por la universidad la salle de bolivia es estudiar el impacto de la pandemia por kobe 19 si bien esta es una investigación propiciada por la universidad de barcelona junto a la participación de varias universidades en europa y américa la universidad la salle le da un fin académico se han identificado cuatro objetivos para la investigación identificar el impacto de la pandemia en la salud mental reconocer los efectos de las medidas de restricción describir las capacidades de respuesta frente a una emergencia sanitaria e identificar los efectos en el estado de ánimo durante la pandemia por kobe 19 como metodología se tiene el enfoque cuantitativo diseño no experimental con un tipo transversal junto a una población de 393 encuestados se han tomado variables sociodemográficas contextuales afectivas cognitivas sociales y conductuales y como instrumento se ha creado una encuesta que se ha dado a conocer de forma online que pueda medir todas estas variables en datos sociodemográficos se ve que un 49 por ciento de la población pertenece a la comunidad lazayista el resto no lo hace por otro lado también se ve que dentro de los encuestados hay un 31 por ciento de participantes de sexo masculino y un 69 por ciento de sexo femenino también se ha podido ver que la población encuestada tiene diferentes edades siendo que existen participantes de 18 años y hasta de 77 años de edad dentro de los cambios conductuales durante la pandemia se ve que hay actividades que estuvieron mucho mejor como pasatiempos relaciones con la familia pareja y alimentación mientras que las actividades laborales ingresos económicos actividades físicas y hábitos de sueño se calificaron como mucho peor se ha visto que hay un crecimiento postraumático pero relacionado a la precio de la vida las personas ven que este ha sido mayor junto con la comprensión de asuntos espirituales fortaleza capacidad cercanía a otros se ve que las personas si tratan de cumplir las medidas de prevención para evitar el contagio de kobe 19 como el distanciamiento físico no salir de casa o lavarse las manos también se ha visto que las personas se sienten capaces de mantener estas medidas de seguridad también como un resultado se puede observar que las personas confían más en científicos y personal de salud pero no en el en gobernantes sean regionales o nacionales como habilidades de afrontamiento se ha visto que de manera moderada la probabilidad de contagiarse y que alguien se contagie si es considerada dentro de las personas encuestadas y también se ha visto un siento síntomas de depresión y ansiedad en lo que sería soledad incapacidad para controlar la preocupación nerviosismo depresión o poco interés en hacer las cosas esos son los resultados encontrados dentro de esta investigación realizada por la universidad la salle bolivia si se tiene alguna duda el contacto es con juana callizaya y en esta diapositiva se presentan todos los datos gracias